Vamos a suponer que quiero imprimir esto. Si yo imprimo del tirón, me sale feo, feo, pero muy feo. ¿Vale? Mira como sale. Yo no quiero eso. Yo quiero otra cosa. Entonces le voy a decir lo que quiero imprimir. Esta línea es el borde de la página. ¿Vale? Le voy a decir, quiero imprimir solo esto. Archivo. Imprimir. Y le voy a decir, imprime solo las hojas activas. Imprimir selección. Solo me va a imprimir lo que tengo seleccionado. ¿Vale? Si hubiera más, se imprimiría, pero yo puedo decidir imprimir un trozo nada más. En horizontal. Escalar. ¿Qué? ¿Qué? Márgenes. Le voy a dar a configurar página, porque es donde está todo. Puedes ajustar para imprimir más grande. Yo prefiero siempre más grande. Y yo lo quiero también centradito. ¿Uf, para imprimir eso no? No. Pues lo que pasa es que yo soy un poquito... No. Pejiguera. Repito. Selecciona. Selecciona. Sí. Porque podrías tener aquí, yo que sé, 20.000 cosas más. Y si no selecciona, te lo imprime todo. Entonces yo quiero imprimir solo esto. Lo selecciono. Le doy a imprimir. Y si le doy a imprimir y no toco nada, me sale... Lo voy a dejar como estaba antes. Me sale así. Le doy a imprimir y me lo imprime. Pero es que a mí me gusta... Más bonito. Archivo. Imprimir. Entonces yo lo pongo para que se vea grande. Lo pongo en horizontal. Le digo que me lo imprima un poquito más grande. Le digo que... Que me lo centre. ¿Y cómo hiciste para que tú te lo centre? En configurar página. Sí. ¿Márgenes? En márgenes. Tiene... Centro en la página horizontal y verticalmente. Vale. Ahí lo centre de todos lados. Vale. Además yo para ahorrar papel tengo dos páginas en una. Pero bueno. No es lo mismo eso que esto. Depende a quién se lo vayas a dar. Depende a quién se lo vayas a dar. Gracias.